En esta página se viene un nuevo congreso de marketers internacional, es el Congreso Internacional de Marketing, Comunicación, Mashman y Transformación Digital organizada por Human Business. Le damos la bienvenida a Alejandro Pradere, socia fundadora de Human... Alejandra. Alejandra, perdón, 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 te cambié de nombre. Alejandra Pradere, bienvenida, es un gusto que estés aquí con nosotros. Hola, gracias a todos por esta mañana. Después de esta nota que estábamos escuchando, cómo hablabas de algo serio, ¿no? No, pero la televisión es eso. Son unos genios, me pusieron después la nota con cacho y digo, me quiero matar. Porque sos la frutilla de la torta, ¿eh? Mirá que sos la frutilla de la torta. Sí, peleadores. No, igual es un gran ejemplo de comunicación. Por supuesto, por supuesto, y aparte la nueva comunicación también. Claro, pero además a pesar de todos los años, cómo hay personas que han marcado la vida de todos nosotros y aún así con todos los cambios que hay a nivel tecnológico y de comunicación, hay cosas que se mantienen, ¿no? En el cariño de todos nosotros. Sí, totalmente. Y así estamos reinventando esta nueva edición de Marketers que el año pasado habíamos compartido. Es un evento que hacemos desde hace 14 años presencial. Tuvimos la bondad de Lucía en la época que estaba en el observador, que estuvo en una cabina haciendo notas a los esticas, estuvo muy bueno. Y en realidad un congreso que era presencial, con la magia que tiene lo presencial, transformarlo en esta versión online ha sido todo un desafío. En octubre del año pasado hicimos la primera edición online. Y la verdad terminó siendo para nuestra sorpresa un éxito en el sentido que pudimos llegar a más de 20 países desde Latinoamérica, España, estuvimos en muchas partes del planeta con gente conectada y sobre todo también de llegar al interior del país porque esa versión online lo que permite es justamente eso, que desde donde estén las personas pueden conectarse los cuatro jueves de mayo para esta nueva edición que estamos arrancando ya, en días, en horas. Vos decías tantos años, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado del 2008 a la fecha? ¿Cómo han evolucionado ustedes? Bueno, mirá, en realidad en varios sentidos. Para empezar, al principio era un congreso de marketing y comunicaciones y con el tiempo nos fuimos dando cuenta que en realidad estaba bueno brindarle a los empresarios y profesionales de Uruguay y la región de alguna forma una mirada más 360 para que puedan reinventar las empresas. En particular este año que estamos todos no solamente reinventándonos sino con gran necesidad de aplicar y generar estos cambios que la pandemia nos ha impulsado. De alguna forma lo que hemos hecho es adaptar la agenda a contenidos sumamente prácticos. Estamos viendo muchísima gente emprendedora que está realmente reinventándose, ya sea aquel que tenía un pequeño negocio que lo está reinventando como gente que de repente se quedó sin trabajo y se está de alguna forma reciclando, reinventándose. Entonces, en ese sentido, también hemos adaptado los contenidos a que aquellas personas que van a hablar, por ejemplo, la semana pasada charlaba con el gerente de Zurich que va a estar dando una charla en este módulo de estrategia este jueves y en realidad lo que le decía es, bueno, ¿cómo ayudame a bajar esto a la micro y pequeña empresa? Porque con presupuesto es muy fácil hacer grandes maravillas. El tema es cómo podemos abordar los cambios en las empresas con bajo presupuesto o directamente sin plata. Entonces, en ese sentido, Marketar se ha ido reinventando. En dos sentidos te diría, Coco, respondiendo a tu pregunta. Los que eran de marketing y comunicaciones, hoy terminan siendo una mirada 360. Para este año tenemos cuatro módulos y los ejes temáticos son estrategia, innovación, comunicación y el último es el de cultura. Porque uno puede inventar una estrategia divina, pero si después, a la hora de implementarlo, los equipos no están alineados, comprometidos, con un liderazgo positivo, en realidad después esos cambios no suceden. Entonces, en ese sentido, los contenidos no son solamente para gente de marketing, sino para cualquier empresario, gerente comercial, persona que esté en ventas, emprendedor pequeño, mediano, grande. Es una mirada, ya te digo, 360, que parte de los contenidos con una agenda internacional que estamos llevando adelante. Y por otro lado, el formato, que desde el año pasado, como les comentaba, es online. Y esto ha permitido que personas de todo el país nos puedan acompañar, que de alguna forma también tiene la ventaja que vos lo podés ver en vivo o también te queda para verlo después. En tu plataforma, claro. Exacto, porque en realidad quedan grabadas las charlas, que eso, a diferencia del presencial, que si vos no podías ir o tenías una reunión en algún momento del Congreso, digo, te lo perdías, bueno, ahora esto queda para que lo puedas ver on demand y también terminan siendo una ventaja que uno se adapta. Ni que hablar, que nos falta, extrañamos horrible lo presencial. De hecho, he tenido hasta WhatsApp de personas que se han inscrito en mi escena, dale, por favor, cuando vuelve el presencial. Lo extrañamos, pero bueno, para eso también hemos generado algunas dinámicas y hemos metido creatividad para ver si podemos intercambiar y hacer networking también con las personas que se van a conectar. Claro. ¿Están previstas algunas instancias prácticas para que puedan interactuar con los conferencistas y otros asistentes? Sí, exactamente. Cada uno de los módulos tiene, de alguna forma, cuatro conferencias y después una instancia práctica. En el día uno, que es el de Estrategia, que es este jueves, tenemos un panel que está buenísimo porque es un panel de un caso concreto de cómo generar una cadena de valor internacional que, de hecho, vamos a tener hasta... Yo cuento el caso de ella porque me encanta tenerla. Es una cacique de Paraguay que es parte de la cadena de valor de la marca Guayaquí, de la Yarbamate, que se han unido para trabajar de forma conjunta. En este caso es un panel. Después tenemos dos talleres más. En el módulo de innovación tenemos un taller con Paola Aldaz, que es de Colombia, que va a estar emprendiendo unas herramientas, tres herramientas concretas para innovar. Y después el taller de comunicación, que es el tercer miércoles, que en realidad ahí el encare no es comunicación como publicidad, sino comunicación desde uno, como, de alguna forma, potenciar el carisma de las personas para conectarse con los demás. Y el cierre va a ser con Borja Vilaseca, que es un filósofo que realmente imperdible es un genio total de España que nos va a estar acompañando el último jueves para cerrar este congreso, además del conversatorio, que ahí sí es con cámaras prendidas e intercambio de todas las personas que quieran conectarse a ese conversatorio. Impecable. Vamos a regalar algunas entradas, ¿verdad, Ale? Tenemos tres entradas para regalar. Contá vos cómo se comunican con la producción. Ahí está, 095951212 es el teléfono para que se comuniquen. Así que son tres entradas dobles, ¿cada una de ellas? No, son tres entradas full, extra full. Es el pase tres. Perfecto. Es el que cuenta todo. Alejandra, ¿hay informes y para inscripciones? En marketerzlatan.com es la página web donde están todos los conferencistas, la agenda, los tres pases distintos para poderse anotar. Y la verdad, felices de poder llevar adelante esta edición de Marketers Online en versión mayo, que esperemos, ojalá podamos hacer en el segundo semestre de Evo Presencial. Pero bueno, ahora los estamos invitando a esta edición que arranca este jueves y va durante las tardes los cuatro jueves de mayo. Pero recordarles que también pueden verlo on demand después. Así que aquellos que no puedan alguno de los jueves pueden igual guardarse el usuario y la contraseña para verlo. Impecable. Gracias, Alejandra. Muchas gracias. Beso grande. Abrazo grande. 095951212. Los tres primeros que lleguen los mensajes son los afortunados en ganarse esos pases libres. Son tres nomás, los tres primeros.